Padre, hazte presente en todos nosotros. Padre, hazte presente en todos. Padre, hazte presente en todos. Padre, hazte presente en todos. Ven y dame tu presencia, tengo sed de ti. Solo espero el día en que en las nubes yo te pueda ver. Giniendo por tu iglesia mi esperanza es ser hallado fiel. Y sentarme a la mesa y comer de ti. Ven y dame tu presencia, tengo sed de ti. Sentarme a la mesa y comer de ti. Ven y dame de tu presencia, tengo sed de ti. Padre, hoy te entregamos ese fruto. Es el fruto que tú nos pides, que seamos a tu imagen, que demos tu amor, que entreguemos toda nuestra vida para ti. Hoy te cantamos a ti con el corazón, díselo. Y sentarme a ti con el corazón, díselo. Y sentarme a la mesa, sentir tu presencia, disfrutar tus palabras, viviendo de ellas. Y sentarme a la mesa, sentir tu presencia, disfrutar tus palabras, viviendo de ellas. Dale la gloria al Rey. ¡Gracias por ver el video! j